Muy buenas tardes tengan todas y todos. Bienvenidos al Colegio Nacional Virtual. Hoy miércoles 10 de junio del 2020 estamos transmitiendo desde la Ciudad de México. Esta tarde tenemos a un invitado muy especial, el maestro Juan Manuel Arguelles Almillán, que nos presentará la charla La evolución del cuerpo humano a través de la imaginación, lo que el organismo nos revela sobre los cambios culturales. Pero antes de comenzar, quisiera comentarles que nuestro ciclo... Y trato de pasar la diapositiva y no... Ahí está. Que nuestro ciclo, la arqueología hoy, acaba de cumplir un año. Y que en ese periodo hemos disfrutado 12 conferencias sobre la actualidad arqueológica en México y en el mundo. Quisiera por ello agradecer a esta benemérita institución, cuyo lema es Libertad por el Saber, así como a todo el equipo técnico encabezado por la licenciada Tere Vicencio, Mónica López Velarde, Aidez Zavala, Juan Pablo Lozano, Juan Carlos Franco y Érica Luna. Entre los anuncios que quiero hacer antes de comenzar, destaca muy especialmente la conferencia del mes de julio. Una joven arqueóloga ha sido invitada para ello, la maestra Carmen Rojas Sandoval de Lina, representante de las nuevas generaciones de este país. Ella nos hablará de un tema que es sensacional, saldremos un poco del campo de la arqueología y de la antropología física. Y ella abordará un tema relacionado más directamente con la paleontología, que es una de las misiones de la institución a la cual ella pertenece, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Carmen Rojas Sandoval nos presentará los primeros pobladores de Tulum, exploraciones en cenotes y cuevas sumergidas de Quintana Roo, el próximo miércoles 8 de julio a las 18 horas y están todos cordialmente invitados. También quisiera yo contarles que con el fallecimiento de Antonio Caso en 1946, se tomó la decisión de crear una galería de retratos de los miembros fallecidos del Colegio Nacional. Y el ilustrísimo José Clemente Orozco se comprometió a realizarlos. Por desgracia, la vida solo le alcanzó para pintar el de Don Antonio y el de Ezequiel Chávez. Otros grandes maestros tomaron el relevo, incluidos Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, Juan Ogorman y Raúl Anguian, entre otros. De tal manera que la colección ha llegado al centenar de cuadros. Aquí les quiero mostrar los retratos de nuestros dos miembros arqueólogos fallecidos. Alfonso Caso, quien fuera fundador del colegio en 1943, e Ignacio Bernal, quien ingresara en 1972. El retrato de la izquierda, el que ven ustedes a la izquierda, es de José González Camarena. En tanto que el de la derecha es de Roberto Montenegro. Ambas piezas, perdón, son una verdadera belleza y forman parte del patrimonio del Colegio Nacional. También quisiera mencionarles algunos títulos recientes de la serie Opúsculos de esta institución, producida por el equipo de Alejandro Cruz Atienza. Entre ellos, todos de color amarillo, se encuentran La historia y los historiadores en el México Antiguo. También lo tenemos no solo en formato impreso, sino digital. Obra de Miguel León Portilla. Octavio Paz y la arqueología, un libro que les recomiendo muchísimo, de Eduardo Matos Moctezuma. Teotihuacán, ciudad excepcional de Mesoamérica, de Linda Rosa Manzanilla. Y uno que está por salir, El ídolo sin pies ni cabeza, La cuatlicua finales del México virreinal, que es de mi autoría. Se lo recomiendo mucho. Son libros que son muy accesibles en cuanto a precio y que pueden leerlos tanto en formato impreso, como les decía, como en formato digital. Estoy batallando para cambiar las diapositivas. Ahí está. También les quisiera mencionar que nuestro buen amigo, el arqueólogo Enrique Vela, editor de la revista Arqueología Mexicana, nos manda sus novedades. Recordarán que Arqueología Mexicana es coeditada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y Editorial Raíces. El próximo número que ha sufrido por la pandemia, un retraso de dos meses, aparecerá a principios del próximo mes y lleva por título La noche triste de 1520. Fue coordinada por el doctor Carlos Javier González del Museo del Templo Mayor y tiene espléndidas contribuciones. Entre ellas podemos leer aquí la primera batalla por Tenochtitlán, la matanza en Templo Mayor, que es de Guillermo Livíez, un magnífico ensayo sobre la matanza de Tóxcatl. Excavaciones en el Palacio de Achayacat, que es un artículo que realizó mi buen amigo Raúl Barrera sobre sus exploraciones en el actual Monte de Piedad y muchos otros. También hay una contribución sobre las epidemias en el siglo XVI, escrita por el doctor Javier Nogués y Eduardo Matos Moctezuma entrega una anécdota que es realmente deliciosa. El caso del señor de las limas que tiene que ver con el robo y la recuperación de una de las piezas más bellas que se conozcan de las culturas del Golfo de México. Este es el número regular 163, como les decía, aparecerá a principios del mes de julio y en el mes de agosto tenemos, como es normal, la edición especial, en este caso el número 92, que fue escrita enteramente por Alfredo López Austin. Este número se llama Los personajes del mito y hablará de esa tradición milenaria que es la narrativa mesoamericana. También forma parte de una serie de entregas que ha hecho Alfredo López Austin y que vale la pena coleccionar. Otro anuncio sin duda importante tiene que ver con el programa Raíces, un programa que es para todos los amantes de la ciencia, de la arqueología y otras disciplinas afines. El programa Raíces es conducido por nuestro buen amigo Bertrán López Joa, allá en la Sultana del Norte, en Monterrey, a través de Radio UDEM. Y ya está disponible en el blog de este programa, ahí aparece en la pantalla la dirección, la entrevista que Bertrán le hizo a la doctora Diana Moreiras, que es una brillante investigadora mexicana que trabaja actualmente en la Universidad de la Columbia Británica en el Canadá. Ella es especialista en estudios isotópicos y en esta ocasión en la entrevista aborda un tema que es interesantísimo, que es el de la alimentación de los antiguos pobladores de Ecatepec. Se lo recomiendo muchísimo. También otro documento que ya está disponible, esto a través de Facebook, es el primer webinario internacional de arqueología que ha organizado la doctora Lourdes Budar, investigadora de la Universidad Veracruzana y en particular la Universidad Veracruzana Intercultural. La primera reunión de este webinario fue consagrada, es un tema interesantísimo en estos momentos, a la arqueología de cara al COVID-19. Participamos varios especialistas hablando de las difíciles circunstancias en las que trabajamos en estos tiempos de la pandemia, entre ellos la doctora Nick Daniels de la UNAM, el doctor Christopher Poole de Kentucky y la doctora Sara Ladrón de Guevara, ella rectora, arqueóloga y rectora de la Universidad Veracruzana. Cada semana habrá un webinario internacional de arqueología, de manera que ustedes podrán disfrutar de estos documentos, de estos encuentros, a través de las plataformas de internet y desde la comodidad de su hogar. Les recomiendo mucho que lo consulten. También mañana jueves en el Colegio Nacional estamos de manteles largos porque continúa el ciclo Universidades por la Ciencia que organiza un distinguido miembro de esta institución que es el doctor Jaime Urrutia Fukugauchi. En esta ocasión se presentará la conferencia Consecuencia de los cambios climatológicos en los suelos, océanos y selvas tropicales. Y será impartida por un buen amigo, el doctor Joaquín Ruiz, que es de la Universidad de Arizona y que actualmente está al frente de Biosphere 2. El doctor Joaquín Ruiz es alguien muy próximo a la arqueología. Les muestro aquí un artículo que recientemente publicamos con él, un equipo de mexicanos y norteamericanos en la revista Science. Y que aborda un tema que es apasionante, que es la procedencia de los objetos de turquesa que han sido encontrados no solo en Tenochtitlán, sino también en varios puntos de la Mixteca. Como ustedes saben, en el posclásico la turquesa fue ampliamente utilizada para hacer bienes de prestigio tanto por los mexicas como por los mixtecas. Y el estudio lo que demuestra, gracias al doctor Joaquín Ruiz, es que gracias a la isotopía, en este caso de estroncio y de plomo, podemos saber que la turquesa no fue importada, como antes se suponía, desde las riquísimas minas del suroeste de Estados Unidos, sino que tuvo que haber sido explotada de regiones que se encuentran más al sur, en territorio mesoamericano. Entonces sí les pido que mañana no se pierdan esta interesantísima conferencia del doctor Ruiz. Y bueno, es momento de pasar a la charla de nuestro invitado especial, el maestro Juan Manuel Arguelles, quien nos hablará de muchos temas, nos tratará la cooperación e interdependencia de la especie humana, nos hablará del impacto del aprendizaje en nuestro desarrollo biológico, del origen de la cultura mediante la tecnología y la imaginación, y de la pérdida muy interesante de la autonomía como la adaptación más poderosa del ser humano. Juan Manuel Arguelles Sanmillán es licenciado en Antropología Física por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que es nuestra alma mater. Cuenta también con una maestría en filosofía de la ciencia por parte del posgrado de filosofía de la ciencia de la UNAM, y asimismo tiene él un máster en filosofía, ciencia y valores de la Universidad del País Vasco en San Sebastián, España. Hace rato platicábamos de su estancia allá y me dio una envidia tremenda su estancia allá en el País Vasco. Para Juan Manuel la docencia siempre ha sido una actividad fundamental en su carrera. Actualmente es un profesor muy popular de las materias de teorías evolutivas y de paleoantropología y prehistoria en la Licenciatura de Antropología Física de la ENA. También es maestro de la Asignatura de Prehistoria y Orígenes de la Cultura en el Centro de Investigaciones Antropológicas, sexto en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Y en el posgrado de la ENA, Juan Manuel imparte las materias de ontogenia y filogenia, de sistemática y cognición humana y de historia de la antropología física, además de coordinar la línea de investigación llamada Bioarqueología e Evolución de las Culturas en Cazadores-Recolectores. El maestro Arguelles, que es nuestro invitado especial, es miembro de la Asociación Mexicana de Antropología Biológica, de la que fue presidente hace varios años. Y también es miembro de la American Anthropological Association, que es la sociedad más importante a nivel mundial en este ramo. Es coeditor Juan Manuel de la revista Estudios de Antropología Biológica y miembro titular del Consejo de Arqueología del INA, es decir, del grupo colegiado que rige la investigación arqueológica en este país. Juan Manuel también ha ocupado varios cargos. Fue jefe en la ENA del Departamento de Investigación Formativa y también subdirector del posgrado. En la actualidad es titular de la Dirección de Antropología Física del INA, en donde es profesor investigador de tiempo completo. Y antes, Juan Manuel, de que comiences tu conferencia, quisiera que en unos cuantos minutos nos explicaras qué es eso que llamamos antropología física. Yo creo que todos los que nos escuchan están muy interesados en saber en qué consiste la disciplina que tú practicas y para qué sirve. Por otro lado, Juan Manuel, me gustaría que nos hablaras brevemente de la Dirección de Antropología Física, dónde se encuentra, cuántos investigadores integran, cuáles son allí las líneas principales de estudio, y qué es eso que llaman, yo lo he oído siempre cuando voy por ahí, la Calzada de los Muertos, donde dicen que hay verdaderos tesoros. Entonces, a ver si nos pudieras contar esto en breves palabras. Adelante, Juan Manuel. Pues muy buenas tardes a todos. Permíteme robarme unos minutos breves para decir que me siento muy honrado de estar presente en esta, de participar con el Colegio Nacional. Muy, muy contento, le agradezco muchísimo al colegio, le agradezco mucho al doctor Leonardo López Luján, en verdad te lo, te agradezco esta oportunidad, y a toda la gente que nos escucha. Vamos, la verdad es que la Antropología Física, que es una disciplina que ya va teniendo sus buenos años, en Francia, el investigador Paul Broca, un médico que fundó la Escuela de Antropología Física, que es en 1859, y en México la Antropología Física, pues está desde principios de siglo instalada, y en el INAH ha crecido desde su inicio. Mucha gente tiene diferentes definiciones de lo que la Antropología Física es, pero me parece que una con la que nadie estaría en contra es que la Antropología Física estudia la variabilidad biológica, la evolución y el comportamiento humano, de la especie humana. Y esto lo hace abordándolo desde una dimensión filogenética, esto es su taxonomía y su evolución, en tanto que transformación de las especies, desde una perspectiva ontogenética, esto es estudiando el desarrollo biológico de los seres humanos, desde que son un huevo fecundado, hasta que son un animal bastante adulto, y desde una perspectiva histórica y social. Es el estudio de la variabilidad biológica a partir de distintas dimensiones. En otras partes del mundo, por la historia de la disciplina, la Antropología Física está, digamos, introducida en departamentos de Biología, donde es una subdisciplina de Biología Humana. Aquí en México la Antropología Física tiene su tradición, en la Escuela Nacional de Antropología Física principalmente, pero desde siempre en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el INAH. Esto le ha dado un cariz, o le ha dado una forma, para mi gusto, muy positiva, porque no es una disciplina que participe o que se perfile desde el determinismo biológico, sino que más bien se toma como una ciencia social con expertis en biología humana. Es como yo definiría a nuestra bonita disciplina. Ha ido ganando un espacio muy positivo en trabajos que tienen más que ver hoy en día con comprender la transformación de la especie humana, su salud, y cómo impactan las patologías o las epidemias o un montón de cosas. Cómo impacta la cultura en el cuerpo humano. Esto muchos lo hacemos estudiando los esqueletos de manera morfoscópica y morfométrica, pero también haciendo análisis de tipo social, análisis de tipo molecular, y vemos qué hay de no genético o qué hay de muy cultural que podemos observar en el cuerpo humano antiguo y en el cuerpo humano contemporáneo. Eso con respecto de qué es la antropología física. Y me preguntaba sobre la dirección de antropología física, que es un lugar... La famosa DAF, ¿no? La famosa DAF, que ahora mismo tengo el privilegio de ser titular, y con muchos colegas, somos 26 investigadores. Es un centro de investigación muy robusto, tiene bastantes líneas. Durante mucho tiempo la antropología física estuvo muy dedicada a la osteología, sobre todo a la osteología en arqueología y a la somatología y la somatometría. Hay estudios que se hacen en mediciones con población viva, y en ambos casos se medían mucho la variabilidad biológica, pero también lo que muchos llaman la... Y sé que hay controversias al respecto, la bioarqueología. Es decir, el estudio de la cultura a partir del contexto arqueológico y los individuos biológicos que se encuentran ahí. Tenemos líneas, desde luego, de osteología. Ahora hablaré del acervo, que es una cosa muy bonita, y yo pienso que muy impresionante. Tenemos uno de los acervos osteológicos más importantes de América, digo, de toda América. Pero estos 26 investigadores, no diré nombres, porque a uno le puede pasar como cuando recibe Óscares, ¿no? Que si empiezas a agradecerle a unos, luego no le agradeciste a tu esposa, o a tu productor, y ya te metiste en un problema. Pero sí que tenemos líneas, desde luego, dedicadas a la somatología y líneas dedicadas a la osteología, y observar la variabilidad biológica con nuestro acervo. Pero también se han abierto muchas líneas con, digamos, con una perspectiva bastante social al respecto de estudios sobre violencia. Tenemos estudios sobre análisis forense infantil, análisis forense en general. Se encargamos de hacer dictáminas, peritajes forenses, cada día más requeridos. Desgraciadamente, ¿no? Desgraciadamente, sí, tristemente. Cuando tu campo de investigación se ve más acudido por motivos tan fuertes, pues siempre uno piensa en tiempos sombríos. Pero bueno, hay que trabajar y hay que hacerlo. Pero bueno, hay antropología de la muerte, hay antropología de la salud, hay antropología con una perspectiva de antropología física que tiene que ver con la cultura alimentaria, y desde luego mucho con paleopatología, el estudio de las patologías antiguas, y también hay estudios de paleoepidemiología. Las enfermedades, ¿no? Sí. Y lo que es muy impresionante del acervo, la Dirección de Antropología Física, la DAF, se encuentra alojada en el Museo Nacional de Antropología. Es una muy buena idea porque está en esos restos osteológicos, esas colecciones osteológicas magníficas, están abajo de un bosque, con una muy buena temperatura, y entonces están bastante estables. La colección alberga... Esa colección se empezó a generar desde principios de siglo, cuando el Museo Nacional, ahí en el centro, tuvo la primera cátedra de etnología que tenía el doctor Nicolás León. ¿Del siglo pasado? Claro, perdóname, todavía no me animo, ya llevamos 20 del siglo pasado. Es decir, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se empezaron a crear colecciones osteológicas importantes, luego fueron ampliándose con las excavaciones arqueológicas que se iban dando en México, y el resultado es que tenemos una colección que tiene restos históricos, colecciones históricas, como la colección de la penitenciaría de Lecumberri, pero ahí albergamos a los primeros pobladores de México y también de los primeros pobladores de América. Están activos. Sí, están muy activos, los que algunos llaman los precerámicos. Y tenemos colecciones mucho, desde luego, prehispánicas, de distintas localidades y sitios, y esa calzada de los muertos, que es un pasillo enorme, que tan solo ese pasillo tiene aproximadamente 10.000 cajas, que son capillas de indios y son poblaciones ya de contacto, son poblaciones de tiempos virreinales. Entonces, ahí es una colección muy importante porque existen muchas enfermedades y con el estudio de esa colección se puede saber o se puede adquirir conocimiento importante de la historia, de la salud del virreinato hacia acá. Abreviando, digamos que hay colecciones osteológicas que van desde el poblamiento de América hasta el siglo XIX, donde se encierra, por ejemplo, el ADN antiguo de la historia de México. Muy interesante. Gracias por responder esto. Y bueno, si quieres, por favor, compartirnos tu proyección y tus materiales para que demos inicio, perdón, a tu charla. Claro que sí. Adelante. Espero que ahí se vea, solo verificando. Muy bien. Bueno, buenas tardes a toda la gente que nos escucha. Me da mucho gusto poder participar y platicar un poco. Antes de comenzar la charla me gustaría hacer tres, bueno, cuatro aclaraciones o cuatro advertencias, digamos breves. Porque voy a hablar de la evolución humana y cuando uno habla de la evolución humana muchas veces toca temas como la religión o la magia y las costumbres y creencias que han tenido los seres humanos. También toca cosas como la división del trabajo y asuntos sobre el dimorfismo sexual y el género. Y también a veces se habla mucho de comida. La evolución humana, como todas las evoluciones, tiene mucho que ver con cómo nos apropiamos de los recursos. Y por lo tanto uno tiene que estar hablando muchas veces de qué fue lo que pasó en la alimentación. Hoy voy a tratar de ahondar en ello bastante. Pero digo que son advertencias porque a veces parece que se opusiera o que se tratara de contrastar pensamiento evolutivo, pensamiento religioso. O a veces pasa mucho, cualquier antropólogo físico lo sabe bien, que si hay una discusión o estás en un lugar, en una fiesta, donde sea y hay una reunión. En las fiestas es mejor no hablar nada. Pero en una reunión, si estás hablando, si hay dos personas discutiendo sobre qué deberíamos de comer, cómo deberíamos de manejar hoy nuestra cultura alimentaria, la piedad ante los animales, las posibilidades de no consumir carne y tal, se te pide que des una explicación evolutiva que parece que podría soslayar la discusión. Y yo siempre, con mis estudiantes en clases, en aulas, siempre me recuerdo, para dar esta advertencia, de el comienzo de la novela de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, en la que había un gitano, Melquiades, un personaje muy interesante, que llegaba a Macondo, el pueblo donde se desarrolla la historia, instalaba con otros gitanos su carpa y salía, por ejemplo, en la novela sale caminando con unos imanes gigantes para venderlos, y va diciendo, las cosas tienen vida. Y pues se van viendo la gente cómo se mueven los metales, cómo se adhieren, salen algunas cosas, y la gente se impresionaba mucho. Y un personaje que es medular en la novela, José Arcadio Buendía, le compra, le quiere comprar los imanes para buscar oro. Y entonces García Márquez, o el narrador de la novela, dice, Melquiades, que era un hombre honrado, le advirtió, para eso no sirve. Y no obstante, José Arcadio Buendía se los cambia por unas mulas, no recuerdo bien por qué otras cosas, y va por las calles con los imanes, gritando, las cosas tienen vida, y lo que resulta es que solo en vez de encontrar oro, encuentra una armadura antigua, que tiene un relicario con un cabello de mujer, en este realismo mágico de García Márquez. Y creo que es igual que Melquiades, cuando me preguntan sobre evolución versus religión, evolución y respuestas sobre las teorías de género, o sobre cómo deberíamos de comer, o qué tan importante fue o no tal alimento, como si eso nos hiciera tener que consumir lupsofacto, siempre digo, como Melquiades, la teoría evolutiva para eso no sirve. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que a veces se contrapuntean o salen a colación cosas sobre diferencias de género, o la historia de nuestra alimentación, o incluso una explicación que la ciencia tiene que asumir de manera materialista al respecto de la religión, y yo tengo un gran respeto por todas las religiones, por las teorías, por el respeto al género y todas las teorías alimentarias, creo que no deberían de dirimirse desde la biología evolutiva. La teoría evolutiva no es peligrosa, las narrativas evolutivas a veces sí. La siguiente advertencia que quiero hacer ya para arrancar es que a veces la antropología tiene que utilizar evidencia indirecta con a veces muy poquitas cosas, y no puede menos que ser bastante especulativa para el gusto de los científicos o de la gente que está, digamos, que guarda una estrecha relación con el empirismo como tal. A veces vemos noticias en el periódico, por ejemplo, que dicen algunos paleontólogos o investigadores han encontrado fósiles que anuncian que puede ser un ancestro del ser humano, y te pasan la foto y se trata de dos muelas, y uno piensa, pues qué bríos tienen estos, o sea, qué envalentonados, porque cuando una muelita la ven y dicen, no, se puede tratar de un ancestro, y lo que sucede es que a veces, para el caso de las muelas, los hominoideos, como nosotros y los otros simios sin cola, tenemos, por ejemplo, un tipo de muela que solamente tenemos los que pertenecemos a ese grupo. Entonces, a veces, digamos, sí que sucede que alguien está observando una muela pequeña que tiene en su mano y dice, qué veo, se trata de un animal sin cola, o de un primate sin cola, es evidencia indirecta. Yo pienso utilizar esta evidencia directa, pues para llevar las cosas a cotas bastante grandes de especulaciones, y espero que, si no los convenzo, por lo menos la pasen bien. Y yo creo que con esas pequeñas advertencias podemos arrancar. Y esta es una pregunta importante. En un libro que se llama El hombre como promesa, la planteaba un antropólogo cultural, Peter Wilson, y que me parece que sigue siendo una de las preguntas más importantes para todo tipo de antropólogo, haga este lingüística, arqueología, etnología, o cualquiera de nuestras apasionantes disciplinas, que dice bajo qué condiciones y qué procesos hicieron posible que un grupo de primates comenzara a crear cultura, a saber en el Pleistoceno en África. Lo que a mí me gusta mucho de mi disciplina, de las disciplinas de la antropología, es que casi siempre vemos documentales que dicen de dónde venimos, cuál es nuestro lugar en la naturaleza, y bueno, es a lo que nos dedicamos. Pero aquí en esta pregunta está esta palabrota, cultura, este gran reto, y para eso hay que desarrollar un poquito, platicar un poquito del concepto. Esta es una cita de un texto canónico de Edward Taylor, uno de los grandes antropólogos culturales, que dice, es aquel conjunto complejo que comprende el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres, y cualquier cosa que hagan los humanos. Para los antropólogos culturales, y hacen muy bien, el concepto de cultura es sencillo, se parece, me recuerda mucho al concepto de física, al concepto de energía, que se usa en la física, o que usan las personas que hacen física, no tienen una definición muy muy grande, pero todos saben muy bien a qué se refieren. Todos tienen muy claro a qué se refieren cuando dicen energía, y los antropólogos culturales, todos están hablando en el mismo idioma, y todos, aunque no la definan perfecto, o tengan definiciones diferentes, se ve que se entienden muy bien. Cuando uno va a hablar del origen de la cultura, en otro tipo de especies, que no son la especie humana, esta definición empieza a perder un poco de fuerza para los oficios, y las preguntas que uno se está haciendo. se necesita otro tipo de concepto. Pero ese concepto no es que le haga una crítica, pero sí indica algo. Indica que sentimos que nosotros creamos cultura como una cosa independiente de lo que está en la naturaleza. Me acuerdo que Javier Lizárraga me decía un día, entiendo cultura como esa cosa verde que está allá afuera, grande y verde que está allá afuera, en donde toda incomodidad tiene su asiento, y todo asiento su incomodidad. Digamos un poco como el ajuste contra el zócalo. Y lo vemos en esta frase de Edgar Morán, que dice, desde Darwin admitimos que somos hijos de primates, pero no que nosotros mismos seamos primates. Estamos convencidos de que una vez descendidos del árbol genealógico, tropical, donde vivían nuestros ancestros, nos hemos alejado para siempre de él, y de que hemos construido, al margen de la naturaleza, el reino independiente de la cultura. ¿Y cómo no vamos a sentirnos así? Si hemos creado poemas y sinfonías, ciudades de cemento y hierro, sin duda alguna el ser humano es sujeto en un mundo de objetos y soberano en un mundo de sujetos. Eso nos da una sensación de alejamiento muy fuerte. Pero, por ejemplo, hay definiciones que son más útiles para lo que voy a tratar hoy, como la de Kruber, que también lo suscribe a la humanidad, como pueden ver aquí, pero dice, son conjuntos de atributos y productos que son extrasomáticos y transmisibles por mecanismos distintos de la herencia biológica. Es decir que en esta frase se está suponiendo que si hay aprendizaje que no está genéticamente determinado, entonces podemos hablar de cultura porque, como diría Tomacelo, se trata de aprendizaje social tal que distintas poblaciones de una misma especie desarrollan maneras también distintas de hacer las cosas, la variabilidad cultural. Y Fritz Breitau, que es uno, yo creo que una de las más, de las poco controversiales que hay, por eso me gusta, dice, es una colección de rutinas de conducta adquiribles que pueden ser aplicadas y compartidas por un sinnúmero de individuos, pero que carecen de validez universal. Es decir, de cultura se puede hablar en plural. Existe una cultura que hace esto, una cultura que hace tal cosa, porque nos sirve mucho para ver cómo pequeñas poblaciones que se aislaron en un momento expresan ciertas cosas distinto que otras poblaciones que se aislaron al mismo tiempo. Esto va a ser fundamental para ver lo que ocurrió en la evolución del ser humano. Aquí se puede ver una expresión cultural bastante importante del principio de lo que ya llamamos nuestros tiempos. Lo que ahora voy a presentarles es un poco a los actores, a los protagonistas de los que vamos a hablar hoy. Una serie de homínidos y aquí vale la pena empezar con un poquito de técnica. Sobre todo, yo siempre digo que el propósito, el objetivo central de mi actitud como docente es que la gente pueda tener insumos epistémicos para apantallar. Por ejemplo, si estás en un bar, si estás en alguna reunión y alguien se te está subiendo ahí, que tú puedas decir frases, esencialmente frases grandilocuentes. Es mi principal objetivo es que tú puedas, de hecho, tener algunas frases grandilocuentes que puedas decir incluso si no vienen al caso. Puedes decir, nosotros somos del suborden antropoidea, antropoidea, por ejemplo, y lo puedes soltar aunque no venga al caso y suena bien. Voy a ir dándoles algunas frases en esta charla, pero en adición a veces uno se entera de cosas curiosas. Por ejemplo, que nosotros somos del reino animal, somos del filum cordata, del subfilum vertebrata, de la clase mamalia, de la subclase euteria, del orden de los primates, del suborden antropoidea y eso, fíjense, si lo puedes soltar aunque no estén hablando de eso, de la superfamilia hominoidea, hasta ahora, ahora aclaré por qué digo todo esto, por qué este exabrupto, ex cátedra, y de la familia, de la superfamilia hominoidea y de la familia hominidae. Hasta hace poco nos llamábamos homínidos nosotros y a los chimpancés y a los gorilas y a otros animales muy parecidos eran de la familia pongidae, pero resultó ser, y todo el mundo ha oído la multicitada y muy impresionante frase de que compartimos el 99% de nuestros genes con los chimpancés y que de hecho los chimpancés tienen más afinidad filogenética con nosotros que con los gorilas. Entonces, esta clasificación de George Gailor Simpson, un importantísimo paleontólogo norteamericano, saltó en pedazos y hoy en día se llaman homínidos también a los gorilas, a los chimpancés, a los orangutanes, a los llamanda, a los jibones y nosotros somos los homíninos. Digamos que cambiamos una letra y ahí tratamos de resolver el problema. Somos todos los animales bípedos que resulten ser, estar relacionados con la familia que nos llevó a nuestra humanización. A los taxónomos, a los sistemáticos, les interesa mucho hablar de de hominización tal como poner a todos los animales en una, a todos los primates que tienen que ver con nosotros en una serie de ramificaciones que se llaman cladogramas donde ves quién era el ancestro de quién y quiénes tienen tal o cual el ancestro. Es para dormir a un búho, eso, pero es muy importante. Entonces, ellos piensan de esa manera, luego desde la antropología la hominización sí se te ocurre como la humanización. ¿Cuáles son la serie de, digamos, de pautas, de tendencias que resultaron en unos ancestros nuestros que nos llevaron a lo que hoy somos? Ahora, les voy a presentar algunas vedettes de la paleoantropología y aquí algunas personas podrían pensar que voy a presentar a los científicos, sobre todo podrían pensarlo los científicos, pero por vedettes me refiero a algunos homínidos que son celebridades de la paleoantropología. Primero, los chimpancés y los humanos entonces parece que quedáramos confrontados porque tenemos un ancestro común. Ahí abajo podría haber en una B un ancestro común de nosotros y luego los chimpancés, digamos, se fueron por su lado y del otro lado hubo una bola de ancestros bípedos que es de los que hoy vamos a hablar. Aquí está la la primer gran vedette de la paleoantropología esto es porque aunque desde 1856 incluso antes de que la teoría de Darwin saliera a la luz en su libro El origen de las especies ya se habían encontrado algunos famosísimos hombres de Neandertal y algunos otros esqueletos interesantes pero no se les había interpretado correctamente. En 1925 un en Sudáfrica Raymond Dart un paleontólogo digo un neurólogo una persona que hacía neuroanatomía comparada tuvo en sus manos porque no es que encontrara a este pequeño y curioso animal lo que están viendo en rojo es su cerebro fosilizado imagínense que un neuro un neurobiólogo tuvo la suerte de que llegara a sus manos un fósil de Australopithecus pero además un fósil con un cerebro fosilizado aquí está este cerebro no sé lo acerco un poco para que lo vean tiene es es un cerebrito fósil pero a mí esta se me hace una una cosa muy importante de a veces cuánto un científico más que saber muchas cosas tiene que ser un buen observador esta persona que se dedicaba a la neuroanatomía comparada en vez de ver en vez de analizar el cerebro lo que hizo es ver la base del cráneo y notar que tenía el agujero en el que se inserta la médula el foramen magnum para el bar en el foramen magnum se inserta nuestra médula espinal y está en medio de la de su de la base de su cráneo entonces pensó este cuate sea quien sea está parado en dos piernas y le pareció muy importante que estuviera parado en dos piernas tenía una roca que seis meses después de trabajar lograron retirar la historia de este fósil es muy apasionante lástima que no haya tiempo para hablarla ahorita pero cuando llegó este fósil a su casa era una había una boda él era el padrino empezó a revisarlo y su esposa le dijo no vayas a ponerte a revisar fósiles ahorita entonces imagínense ver un cerebro tú ser neurólogo ver un cerebro fosilizado que parece ser que está parado en dos piernas y que te saquen en tu propia casa a misa y después de eso esperaba que se vaya hasta el último comensal porque eres el anfitrión corrió a verlo y vio que tenía una roca cuando la sacó cuando finalmente tuvo la cara que tiene esto consta de tres piezas vio cosas muy interesantes vio que tenía una nariz muy huidiza como los chimpancés pero que tenía un tercer molar muy humano como nosotros vio que tenía algunas características como un paladar que no es como el de los chimpancés sino más hundido como el de nosotros y que tenía sí una proyección pero también una inhibición prognática importante y esa es muy buena nosotros tenemos una inhibición prognática en el esplacnocráneo eso quiere decir que no tenemos hocico pero se oye mucho mejor la inhibición prognática en el esplacnocráneo notó que tenía cosas que él pensó como mixtas como un mosaico el problema es que descubrió a un niño en la dentición se ve que es una criaturita y nosotros cambiamos mucho en el desarrollo los propios humanos ya lo veremos más adelante nos parecemos mucho a los chimpancés cachorritos entonces mientras no hubiera adultos no había decisiones serias y aparecieron los adultos ahí pueden ver uno en la imagen es un australopithecus africanus grande aquí ya se puede ver claramente la proyección del esplacnocráneo quiero decir la una suerte de hocico sin nariz me interesa mucho hablar de la nariz uiriza que es muy diferente de nuestra nariz ¿no? muy proyectada nuestro hueso nuestro hueso que es tan tan sutil a ser embellecido por medio de de cirugía que tenemos con unas laminitas se ve que estas personas no respiraban tratando de enfriar su interior nosotros si respiramos tratando a veces de enfriar nuestro interior esto va a ser interesante en el futuro aquí pueden ver al australopithecus africanus tiene los pómulos muy achatados y lo que si tiene es una una dentición muy diferente que la dentición que tienen los chimpancés los chimpancés son animales que se la pasan comiendo frutos de mucha calidad que adquieren en los bosques que van comiendo tienen una dieta que también está basada en alimentos de respaldo en evolución la frase tú eres lo que comes puede ser replanteada como tú eres lo que preferirías no comer a veces todos comemos alimentos de respaldo tenemos nuestra dieta favorita pero la acompañamos de otras cosas cuando empezaron a escasear por un enfriamiento en la en la tierra tanto esos frutos deliciosos con los que tiene su dieta el chimpancé los animales de primates empezaron a comer mucho alimentos de respaldo esto implica tener que comer alimentos que a veces tienen menos calidad para lo cual tienes que comer mucho y nuestra la dentición de este tipo de especies cambió y se volvió una dentición que tiene unos dientes a ver si les puedo mostrar aquí tiene unos dientes mucho más anchos que son cúspides más bajas y dientes más aplastados por decirlo de alguna manera como tortillotas con los que puedes triturar un montón de cosas duras de tallos de frutos secos un montón de cosas que no están tan a la disposición de primates como los chimpancés de este tipo de animales como el astralopithecus los hay gráciles como este y robustos como este si pueden ver tiene una cresta sagital aquí en el borde en la parte media del cráneo que es en donde se insertan unos músculos masticatorios muy prominentes tiene aquí esta que se llama el arco supercilial o los arcos superciliales tienen un espacio muy grande por donde entra un músculo masticatorio que permite que se agarre digamos fuerte el animal y pueda machacar una serie de miren machacando pueda machacar una serie de frutos y cortezas que no es tan fácil agarrar para otros miren lo que masivo es y miren que masivo es y como tiene un hoyo casi en vez de nariz miren tiene casi un hocico con un pasillo pero una nariz muy huidiza y tiene a diferencia de nosotros en efecto como pueden ver el foramen magnum en la base del cráneo pero no tan cerca del paladar como nosotros que lo tenemos cerca del paladar ya los voy a dejar de aburrir con esta anatomía comparada importante pero si quiero que vean la nariz de Lucy esta es una esta es la gran vedette de la paleoantropología es un australopithecus afarensis que tiene unos 3.4 millones de años de antigüedad fue encontrada en el este de África en Etiopía y su y encontraron además de su cara de su cabeza como los que les mostré antes su esqueleto post craneal su esqueleto de abajo del cráneo en el que quedaba claro que tenía una postura erguida y que es un animal que caminaba bípedo y tiene esta nariz muy curiosa y diferente de la de nosotros se llama Lucy y hace que muchísima gente lo sabe porque cuando lo encontraron estaban escuchando en la noche Lucy en The Sky With Diamonds de los Beatles celebrando pues imagínense que encuentras este fósil tan famoso en la noche te haces una fiesta en el desierto y te pones a ver a los Beatles en la década de los 60 científicos hippies no tan royal society y encontraron este tipo de de animal así es Lucy me interesa mucho que vean esto es esto es lo primero muy importante que voy a decir hoy tiene los brazos muy largos y las piernas más bien cortas comparte con nosotros que es un animal bípedo que es un animal que hace su locomoción erguida en dos piernas pero si se fijan en sus pies que están abajo tenía de todas maneras conserva la posibilidad de poder utilizar los árboles tiene unos pies que le permiten caminar pero no pierde unos dedos un poco más largos sino tan cortos como los nuestros no abandonado del todo lo arborícola y es un animal que no tiene asociada ninguna lítica o rastro de la cultura en la que a nosotros nos gusta pensar y estos somos nosotros con nuestras piernas más bien largas y nuestros brazos más bien cortos nuestra cabeza muy grande nuestra cara aplastada dicho así tenemos una bóveda craneal abultada una inhibición prognática importante y un foramen magnum en la base del cráneo así se dice en la reunión pero tenemos la cara chatada muy redondo el cráneo y muy aplastada digamos la base estos animales no tienen la base del cráneo tan aplastada estos somos nosotros ¿no? siempre con nuestras piernas largas unos primates largos con una herramienta casi siempre para apropiarnos de los recursos y aquí está pues la pandilla evolutiva que trataremos hoy el uno nunca no invite a toda la pandilla evolutiva porque si invitas a toda nadie invita a toda la pandilla porque entonces no puedes hablar de nada y te la pasas describiendo pero está de este lado la australopithecus como tal los distintos tipos de australopithecus piernas cortas brazos largos 450 centímetros cúbicos de capacidad craneal un cerebro muy parecido al de los chimpancés junto está homo habilis es un animal con piernas cortas y brazos largos pero tiene una cabeza un poquito más grande ahorita hablamos de ella y el resto de nosotros del género homo quitando homo habilis tiene los brazos largos digo las piernas largas voy a hablar de piernas largas mucho este es el homo habilis tiene una nariz muy parecida a la de lucy y tiene un esqueleto post craneal muy parecido al de lucy o sea es muy australopithecino por decirlo así pero tiene una capacidad craneal un poco más grande y además tiene tiene algunos rasgos en su cerebro que se parecen que asociamos nosotros mucho en nuestro caso a la capacidad del lenguaje pero no están desarrollados como los de nosotros no tendré ocasión de hablar mucho de ello pero he encontrado ahora un animal que tenía un surco supramarginal izquierdo importante en el óvulo parietal izquierdo parece ser que había rasgos de morfologías que hoy nosotros pensamos que están relacionadas con la capacidad de hablar que tenía un cerebro más grande de nosotros siempre cerebro más grande nos parece inteligencia y estaba asociado a herramienta una cosa que los australopithecus hasta donde sabemos no tenía esta herramienta que se llama herramienta oldubayense fue encontrado hace 2.5 millones o sea tiene 2.5 millones de años perdón quise decir entre 2.5 y 2 millones de años de antigüedad el homo habilis y está asociado a esta herramienta lítica que se llama herramienta oldubayense o herramienta del modo 1 no es la gran cosa para muchos pero sí que puede ser muy significativo que elaboró una herramienta casi siempre para elaborar esta herramienta lo que pensamos que sucede es que uno toma una masa una roca grande a la que llamaré núcleo y le golpea con otra roca y hace saltar un pedazo al que llamaré la asca y luego con otra piedra a la que llamaré percutor le pega le va dando forma y saca esos filos solamente por un lado y si la pueden ver aquí la herramienta lítica oldubayense es una herramienta que está hecha para romper es una herramienta que está hecha para romper los huesos de animales y extraer su tuétano los homo habilis todo parece indicar es que eran carroñeros en eso son distintos de nosotros eran animales que después de que otros carroñeros masivos o fuertes también se aprovechaban de las cosas que quedaban llegaban a los esqueletos y a diferencia de otros rompían el el hueso introdujeron un aditamento que se imaginaron para poder intervenir a la naturaleza las hienas por ejemplo no hacen eso las hienas con sus con su musculatura y su boca muy su hocico muy masivo rompe directamente las cosas su contacto con la naturaleza es directo no las hienas no introdujeron una interfase nosotros bueno lo somos si esta lámina es para descansar tantito de imágenes cuando pensamos en homo erectus nos llama mucho la atención y les llamó la atención a los paleontólogos que lo que lo describieron y decidieron ponerlo en el género homo napier liqui y tobayas son los apellidos de estas personas lo pusieron como homo habilis primero porque estaba asociado a herramienta lítica muy propia de los seres humanos y segundo porque veían un crecimiento en el cerebro muy propio de los seres humanos parece ser que la sensación es que fabricamos herramientas porque nos crece la cognición y vamos fabricando mejores herramientas o herramientas más sofisticadas porque nos va creciendo la cognición o porque nuestra inteligencia nuestro razonamiento se va volviendo más sofisticado yo quisiera hoy proponer una cosa distinta creo que más que explicar la evolución de la cognición y el cuerpo a partir de pues de la arqueología de los objetos es decir tiene este objeto tiene este cerebro o tiene este objeto tiene este tipo de inteligencia una un objeto como este pues es de un animal más inteligente un objeto como este pues es de un animal más inteligente no quisiera que pensáramos así las cosas me gustaría más pensar en hacer una arqueología del cuerpo humano y su cognición a partir de la lítica lo que quiero decir es que a lo mejor esta herramienta no lo sabemos no la hizo el homo habilis porque no le servía para nada no porque no pudiera hacerla esta herramienta está adaptada o está hecha para un tipo de cuerpo para que se puede explotar en un tipo de actividad y esa actividad la puede realizar un ser que tiene un cuerpo particular la herramienta está íntimamente relacionada con nuestro cuerpo y la construimos y la imaginamos y va transformándose como se va transformando junto con ella o junto con esta nuestro cuerpo voy a proponer que la imaginación nos permitió construir herramientas e hizo que evolucionara nuestro cuerpo entero en conjunto con estas herramientas por imaginación voy a entender la capacidad de evocar y sostener en la mente un objeto un sujeto o una situación que no existe o que no está frente al paisaje perceptual es decir es elaborar cognitivamente un objeto o situación del futuro poder hacer un objeto del futuro y traerlo al mundo para esto voy a hacer una pequeña digresión esta es una cita de Darwin que dice naturaleza sangre en los dientes y en las garras esta debe ser una de las referencias más una de las frases más citadas de Charles Darwin la tomó o la formó a partir de un poema de Tennyson Williams que no no de Tennyson perdón mírenme de Tennyson en la que lamentaba la muerte de un amigo y decía el poema más o menos dice así como la vida de nuestros compañeros es efímera todo en la naturaleza es efímero la vida de las especies es efímera lo angustia mucho y Darwin tomó esta frase que dice naturaleza sangre en los dientes y las garras se deja ver más o menos qué se está pensando con esto se está pensando en primero deja al lado casi todo lo que no son animales cazadores como los hongos como las bacterias como las plantas pero además se piensa en esta dinámica entre un cazador y una presa es que la selección natural la supervivencia diferencial con herencia modificada pues explica muy bien con la supervivencia de aquel que logró cazar y logró alimentarse y entonces pudo reproducirse y sus garras sus dientes sus propiedades son propiedades muy puestas para la cacería pero los primates no descendemos de esa estirpe de cazadores al menos últimamente y no cazábamos como actividad central los primates no eran cazadores la estrategia que escogimos no implica un contacto de nuestras garras y nuestra fuerza con la naturaleza en lugar de eso utilizamos la imaginación y la cooperación durante su evolución homo erectus introdujo un interfaz tecnos lítica tal vez fuego seguro que nosotros fuego sí entonces desde el arranque de homo erectus hasta nosotros sí que vemos un interfaz que marcó el destino de nuestro cuerpo y nuestra vida cognitiva interior esta es la herramienta achelense el modo 2 también es fácil se la encontraron en una cueva en Francia que se llama Cheul por primera vez y toda la industria aunque esté en otras partes se llama achelense y es bastante diferente que el modo 1 que la oldubayense no creen para empezar tiene una es un triángulo trata de formar un triángulo quien la hace que tiene un semicírculo acá atrás está tallada por los dos lados se trata de un biface muchas veces le llaman hacha de mano aunque no es tan utilizada como un hacha pero si ven las imágenes de junto son herramientas que están diseñadas para un plan muy distinto y ese plan es cazar y este es el individuo que lo hizo homo erectus esta es una reconstrucción de la cara de un niño del niño de Naocotomo que tiene me interesa mucho otra nariz que el homo erectus se ve que va a dedicarse a otras actividades esta es la especie a la que me voy a referir y el hacha o el biface al que me voy a referir que es una cosa que utilizaba para distintas tareas con el tiempo los seres humanos hicimos lítica especializada para una sola cosa pero la herramienta hachelense se utiliza para distintas cosas y por cierto es más difícil de encontrarla que la oldubayense en los campamentos en donde escavan los paleontólogos porque parece que el homo habilis hacía su herramienta y la desechaba y esta herramienta parece que no es desechable que la tomaban y se la llevaban y tiene unas piernas largas y voy a mencionar algunas otras cosas este era su plan cazar pero no es exactamente el plan este plan así como está hecho en esta imagen que hay en el Museo Nacional de Antropología hay un precioso diorama de esto es como nosotros nos imaginamos la cacería y es como los muchos científicos se han imaginado la cacería yo pienso que si un homo erectus viera este diorama y no se diera cuenta de que estamos tratando de representar al homo sapiens de principios de los tiempos de la era prehistórica o a ellos diría ¿a poco así cazan ustedes? no es muy peligroso porque siempre nos lo imaginamos así casi siempre hay una persona aplastada pisada como por un mamut y unas personas muy viriles matando en conjunto a un animal que puede crecer grande y fuerte ahí delante de todos así lo vemos en muchas películas así lo vemos en las representaciones y creo que un cazador recolector prehistórico te diría no hagan eso eso es súper peligroso no sé por qué se les ocurre de esa manera es procede mucho más de nuestro imaginario y también es que así nos lo dibujaron parece que así nos lo representaron las personas que lo hicieron pero en esta imagen si se fijan hay arcos y flechas que son muchísimo más recientes que la mayoría de la casa recolección que se hizo en el pleistoceno esta es una figura más correcta de la realidad de hecho es una fotografía este hombre está ante un animal que está casi muerto de calor lo que viene es tal vez lo más importante que quiero decir hoy voy a describir qué es la casa de persistencia una actividad que todavía se hace hoy si se dan cuenta los cazadores están en bermudas pero hay muy buena evidencia ahora la mostraré de que se practica desde hace mucho la evidencia es nuestro cuerpo la describo rápidamente la idea central es que a altas horas del día con temperaturas digo a horas del día con temperaturas muy grandes eches a correr a trote a un animal que se ponga a ser perseguido por ti y que tú vayas trotando siguiéndolo y siguiéndolo y siguiéndolo hasta que al animal le dé una hipertermia caiga muerto de sofocación y entonces sea muy sencillo ultimarlo ¿por qué podemos hacer esto? principalmente pensemos ahorita en los mamíferos en la mayoría de los mamíferos los mamíferos son animales que cuando corren tienen que detenerse para regular su temperatura y jadear jadean algún tiempo regulan la temperatura y entonces vuelven a correr cuando yo sé que muchas personas que me están escuchando lo hacen y no digo que no lo hagan pero cuando tú empiezas a sudar si vas en bicicleta con tu perro en una correa si tú ya estás empezando a sudar tal vez tu perro ya no lo está pasando tan bien como tú crees porque tiene que detenerse a jadear para regular la temperatura nosotros no nosotros podemos ser fondistas muy fuertes la mayoría de los mamíferos primates incluidos por ejemplo un chimpancé corre lo doble de distancia que Usain Bolt que es una persona muy veloz lo habrán notado al doble de tiempo o sea la doble de distancia a un ritmo de el doble de velocidad nosotros no somos animales tan tan rápidos de hecho por eso es que somos gremiales también para defendernos si uno está delante de un león en la sabana para sobrevivir en realidad no tienes que correr más rápido que un león tienes que correr más rápido que la persona de junto tienes que estar junto a alguien para sobrevivir lo que sí somos es muy buenos fondistas y la casa de persistencia es una estrategia importante para no arriesgarte mucho no digo que no sea muy difícil vamos a ver qué se necesita para la cacería de persistencia es una dinámica una estrategia muy inteligente pero necesitas un montón de cosas en el cuerpo que tal vez no tiene homo habilis tal vez no tiene el que no imaginaba la herramienta directamente como la imaginó como la planeó homo erectus homo digo homo erectus para ser un animal cazador recolector de persistencia se necesita tener una postura bípeda desde luego ustedes si han tenido oportunidad de ir junto a un perro o junto a un caballo en la playa si le tocas el lomo verás que está mucho más caliente que nuestra temperatura nosotros nadie se nos queman el hombro y la cabeza tal vez por eso tenemos pelo en la cabeza bueno ustedes tienen pelo en la cabeza tal vez por eso necesitamos usar sombreros pero nosotros nos quemamos mucho lo habrán notado los hombros y somos más altos que homo que homo habilis porque se parece que las marchas son bastante más largas como estoy tratando de demostrarlo tenemos fibras musculares de contracción lenta los chimpancés tienen unas fibras de contracción muy rápida que les permite tener más fuerza en un momento y asirse de un árbol por ejemplo más duro que lo que nosotros podemos asirnos pero no tienen fibras de contracción lenta las fibras de contracción lenta que nosotros tenemos distribuidas sobre todo desde el tronco hacia toda la parte posterior de nuestro cuerpo son fibras que nos hacen más lentos pero mucho más resistentes tenemos acumulación de grasa distinta que otros primates muy necesaria para poder salir y optimizar nuestra energía tenemos piernas largas ya lo dije poco pelo tenemos muchas glándulas sudoríparas ya dije que los mamíferos no tienen glándulas sudoríparas tienen en la boca alguna y tienen que jadear los chimpancés tienen algunas cuantas glándulas sudoríparas en cambio nosotros tenemos miles literalmente de glándulas sudoríparas podemos en una hora podemos sudar casi un litro a veces más de un litro de sudor el sudor es esencialmente agua que en nuestro cuerpo sin pelo va llenándonos de frío va enfriando primero nuestra piel luego nuestras venas con lo cual la sangre y termina por enfriar el resto del organismo sudar es una estrategia de resistencia que no tienen los animales a los que cazamos tenemos una neotenia acentuada esto es un desarrollo bastante lento del que hablaré después es muy importante tenemos temperatura constante los reptiles por ejemplo vean las lagartijas las lagartijas están al sol para cargarse de energía y luego poder tener movimiento por eso se esconden tanto nosotros en cambio tenemos 36 y medio de temperatura nuestra temperatura es constante si ustedes descaminan mucho tiempo verán que su temperatura se mantiene bastante nos refrescamos regulamos nuestra temperatura pero no depende tanto del clima como de nuestro cuerpo tenemos unos dientes que aunque son pequeños yo expliqué que son más grandes y una cabeza grande que esto es importante nos ayuda mucho a hacer equilibrio no puedo entrar en detalles porque sería desgastador para ustedes y para mí pero tenemos un montón de cosas en nuestro esqueleto y en nuestro sistema muscular que sirven para el equilibrio en marcha voy a hacer una pequeña pausa entonces para decir algo lo que he tratado de decir es que en un momento con la desecación de los bosques los animales que tenían mucho gusto por frutos buenos con alto contenido nutricio no tuvieron tantos y algún ancestro de los chimpancés y nosotros empezó a tener que utilizar otros alimentos de respaldo tales como tallos y frutos duros después aparecieron unos animales bípedos en el plioceno como los australopitecus que podían marchar más tiempo buscando alimentos y cambiaron de dieta alimentos de respaldo tales como los frutos secos duros difíciles de roer y no tanto por las deliciosas frutas que antes existían a manojos más grandes cambiar la dieta nos hizo cambiar el comportamiento estos animales como los australopitecus al igual que hoy lo podemos ver en los chimpancés masticaban todo el día masticar cosas crudas por ejemplo si tú te pones a masticarte una alcachofa van a ver cuánto tiempo te tardas en extraer un poco de nutrimentos y nosotros en cambio hacemos un bolo alimenticio con el que masticamos en todo el día si lo juntas masticamos una media hora diaria los animales mastican la mitad de su vida los animales como los chimpancés pero después cuando se desecó más la sabana un animal empezó a ser carroñero y empezó a extraer tuétano cambiando otra vez más su dieta cambiando otra vez su dentición y su aparato digestivo pero era un animal de piernas cortas que no utilizaba un comportamiento como el que nosotros no tenía por qué ser muy afectivo tal vez no lo sabemos sabemos que los chimpancés no son tan cooperativos y tan bonachones entre ellos como nosotros esta actividad de la casa recolección nos hizo tener todas estas adaptaciones todo apunta a que son adaptaciones para la casa de persistencia pero además para la casa de persistencia se requiere que una parte del grupo acampe antes en el lugar a donde ha de llegar la presa en estado de hipertermia a ver si puedo explicarlo bien es mejor si unas personas están frescas llegando el animal a que estén cansadas de una marcha de 25 kilómetros y tengan que matarlo al final se trata de animales muy grandes entonces es mejor que haya otras personas que dividieron el trabajo con división del trabajo aquí por ningún motivo me refiero a todas las teorías sobre la división del trabajo de género de hecho no hay mucha evidencia empírica de que hubiera una división del trabajo de género para la casa recolección como pueden ver primero que nada los humanos somos animales con muy poco dimorfismo sexual nos parecemos demasiado los esqueletos de lo que pueden llamarse hembra y varón son muy 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 parecidos nos hemos vuelto la especie en sí más grácil toda la tendencia no es a ser más robustos la tendencia es a ser más gráciles y tenemos menos dimorfismo se necesita hacer una carrera o aprender el oficio para poder distinguir el cráneo de una mujer y el cráneo de un hombre entre las arañas o distintos animales vean a los leones los leones inmediatamente de lejos ves una melena distinta un cuerpo con una masividad distinta son distintos no es nuestro caso no hay evidencia de que no realizáramos todos la casa recolección a lo que me refiero con división del trabajo es a que una parte del grupo esté haciendo una cosa y otra parte del grupo otra para el beneficio mutuo eso no se ve mucho en otros primarques y no sé si se haya visto antes de la casa recolección se requieren relevos de pastoreo a marcha forzada cuando vas dándole marcha a un animal es mejor si te esperan otros grupos y puedes relevar y además se requiere trazar rutas de un principio a donde vayas llevando a los animales en pastoreo donde puedas tú tener reservorios de agua para hidratarte se requiere producción lítica para matar y producción lítica para procesar entonces hasta aquí lo que he dicho es que la casa recolección parece haber actuado para la evolución de nuestra adaptación corporal para la evolución de nuestro cuerpo en general nos volvió los sudorosos los resistentes los de piernas largas los sin cabello los animales con fibras de persistencia de resistencia nos volvió los animales resistentes más que los animales rápidos y feroces para ello incluimos una interfase en el mundo nuestra imaginación podemos evocar y sostener y ya los homo erectus se podían evocar y sostener en la mente un objeto y imaginándolo plasmarlo este objeto estaba en relación con nuestro cuerpo y cuando uno ve la diferencia entre homo sapiens y homo erectus y la lítica se ve que esto nos hizo evolucionar hacia un tipo de cuerpo pero además dije que se requiere compartir el trabajo ¿saben? porque si tú te dedicas a la cacería conjunta necesitas muchas veces compartir cosas necesitas compartir comida por ejemplo compartir éxito compartir muchas cosas nosotros somos animales que comparten y los chimpancés por ejemplo no son tan compartidos y de hecho los perros los animales domésticos cuando uno ve uno de estos videos tan lindos de los perros y gatos muchas veces el alimento que comparten en un mismo plato son croquetas yo no sé a lo mejor si yo comiera todo el día croquetas no tendría tanto problema en compartirlas pero incluso los animales domésticos cuando están ante comida caliente y tal en el mismo plato es difícil que compartan los chimpancés en estudios que no cito aquí porque haría esto extenso pero muchas veces se ha visto que podrían cooperar para resolver un problema donde media alimentación pero no lo hacen cuando se les separa el alimento a mitades y se les vuelve a poner el problema que trabajen juntos para bajarlo de una tabla son más propensos digamos que muchas veces el problema no es cooperar sino compartir y nosotros somos animales compartidos somos animales cooperadores somos animales que vivimos entre nosotros somos los cooperadores la gente la gente es yo creo que en esto van a convenir todos conmigo es lo mejor y lo peor que te ha pasado es quitando la pena de muerte la siguiente sentencia más dura es la estar aislado estar totalmente aislado para siempre podemos ver ahorita en qué tantas ganas tenemos de salir a ver a la pandilla y de abrazarnos y de estar un poco juntos todo lo que hacemos los seres humanos casi todo lo que hacemos que vale la pena lo hacemos para los demás lo hacemos para otros lo hacemos en conjunto para gente que comparte con nosotros y la gente es lo peor que nos ha pasado en muchos sentidos tú abres la puerta sales a la calle y ahí está ¿quién? la gente esa la que tanto amamos y por la que hacemos todo también nos causa muchos problemas quien vaya a la escuela y tenga trabajo y tenga familia sabe muy bien a qué me refiero con esta frase de qué difícil es la gente parece ser que nuestra cognición está hecha para la cooperación nuestro mecanismo más fuerte y con nuestra cooperación se dio en la casa recolección y que esa casa recolección transformó nuestro cuerpo y transformó nuestra cognición casi la mayoría de la cognición que tenemos tiene que ver para la inteligencia social para aprender y para sobrevivirnos a nosotros por eso voy a hablar de la interdependencia se trata de un cuerpo que evolucionó para la cooperación y para su supervivencia depende de otros organismos especialmente la enseñanza y el cuidado parental somos los sudorosos y los interdependientes los de piernas largas y los del cuidado parental ser un animal muy intersubjetivo es muy importante porque la intersubjetividad es importante para la interdependencia nosotros sabemos casi siempre cuando estamos enojados entre nosotros cuando estamos tristes cuando estamos coléricos y lo utilizamos para nuestra supervivencia diaria sabemos cuando no acercarnos a alguien sabemos cuando regalarle un poco de nuestro cariño somos animales intersubjetivos a ver como digo intersubjetivos somos animales somos una especie que podemos ver a un desconocido sentado llorando en una fuente y pensar que la está pasando muy mal y entristecernos un poco cuando lo vemos eso se dice fácil pero no es tan fácil la empatía la posibilidad de ponernos en los zapatos de otros de poder adoptar la perspectiva del de enfrente tratar de leer la intencionalidad del de enfrente o leer las sensaciones y emociones que está teniendo otra persona es al fin de cuentas imaginarnos nosotros podemos imaginar con el cuerpo voy a hablar brevemente del mundo de Hobbes de un hombre que vivió por ahí de 1600 1650 hizo un tratado que es muy famoso en el que describió el contrato social es desde luego es una una caricatura es hacerle una revisión muy injusta pero básicamente Thomas Hobbes pensaba que la vida entre los seres humanos los seres humanos somos muy indolentes somos más bien egoístas hacemos todo para nosotros y en un estado de total independencia en un estado de naturaleza absoluta es un estado de eterno dolor por las cosas que nos hacemos necesitamos contratos sociales yo no puedo hacerte todo lo que yo quiera y tú no puedes hacerme todo lo que yo quiera y nace el estado para poder ver que los contratos sociales se cumplan una de sus frases es la vida social llegó a nosotros solo mediante un pacto lo cual es artificial o sea está diciendo este es el origen de la cultura nosotros pudimos mediar entre nosotros solo mediante el contrato social una sociedad humana responde a un acuerdo voluntario con reglas autoimpuestas consentidas por gentes libres e iguales un tratado muy valioso en su época está escrito en un libro que se llama Leviatán que es de los más famosos de todos los tiempos es del tamaño del origen de las especies o del principio matemática de Isaac Newton de ahí que Gischelin diga arañe usted a un altruista y verá cómo sangra un hipócrita o sea parece ser que cuando tenemos mostramos altricidad lo que estamos es comportándonos en sociedad pero por dentro somos más bien egoístas hace poco Marshall Salins un extra estupendo antropólogo cultural hizo un tratado contra esto que se llama la teoría de la mala opinión humana Huxley Thomas Huxley a este le llamaban el bulldog de Darwin es el que enfrentó socialmente a los que se opusieron a las teorías de Darwin decía la ética humana constituye una victoria sobre un proceso evolutivo increíblemente pues terrible y desagradable y aquí yo me hago una pregunta aunque tuviéramos el cuerpo de un cazador recolector y las armas de los cazadores recolectores si no tuviéramos la cognición para la cooperación de los cazadores recolectores podríamos cazar podríamos vivir juntos podríamos dedicarnos juntos a la recolección podríamos compartir el trabajo porque compartir el trabajo es comprometerte cuando compartes estás muy comprometido también y es lo que hacemos dividir tareas y tener responsabilidades creo que el acceso privilegiado a la intersubjetividad requiere un esquema distinto del que del que hoy se llama el problema de Hobbes somos seres egoístas que no tenemos de manera natural sino cultural ciertas propiedades o sea que nosotros naturalmente sin contratos sociales sin una cultura hecha expresamente adentro de la cultura desde que existe la cultura de Taylor seríamos así no me interesa que pienses no me interesa que sientes no me interesa hacer algo por ti no me interesa resolver problemas juntos ¿no creen? no me importa tener un lugar en la sociedad no pienso nada de mí es decir no tengo identidad no sé lo que me gusta y lo que no no tengo juicios éticos no sé lo que es el bien y el mal no tengo juicios estéticos y el lenguaje me importa muy poco esta lista es la de un humano pues que no podría haber sido cazador-recolector y no podría por lo tanto haber transformado su cuerpo así las transformaciones fisiológicas y morfológicas que ya describí para la caza-recoleccionista están acompañadas de propiedades cognitivas para el comportamiento humano y son propiedades que vemos en los infantes desde siempre es de lo último que voy a hablar pero necesitamos altricidad necesitamos a veces hacer cosas sin esperar algo a cambio colaborar necesitamos ponernos en la en los zapatos de otro la teoría de la mente no la voy a tocar porque es una cosa que se cuestiona mucho pero sí que podemos saber más o menos lo que están pensando los demás lo que pasa es que lo sabemos por una serie de lenguajes que hacemos de su corporeidad de interpretaciones que hacemos de su corporeidad necesitamos aprendizaje muchos de los primates que nos llaman la atención como los chimpancés sí que aprenden pero no aprenden durante mucho tiempo ya lo explicaré a continuación y no enseñan nosotros sí tenemos la capacidad de enseñarle a otros y no informan a ver si lo puedo decir aquí es decir sí que tienen altricidad miren no tendría por qué alimentar con su mamila a ese cachorrín y lo hace con todo gusto si ven la figura de arriba sí que parece que puede compartir una experiencia tierna con el otro y también se les ha visto cooperando los primates esto es importante decirlo tales como los chimpancés a veces tienen innovaciones creativas los primatólogos de campo lo reportan mucho con más frecuencia de lo que podría uno imaginarse lo que sucede es que el resto de sus compañeros no se apropian de esa innovación creativa como nosotros podemos apropiarnos de una innovación creativa los chimpancés generalmente no señalan objetos externos a los demás no sostienen objetos en alto para mostrar a los demás no tratan de llevar a otros a un lugar para que vean lo que ahí hay no para el bien del otro no extienden el brazo para ofrecer activamente objetos a otros individuos no enseñan deliberadamente nuevas conductas a otros individuos y no parecen comprender a los demás como si fuesen sujetos intencionales nosotros en cambio si hacemos eso y con esto me voy acercando al final espero que estén pasándola pues relativamente bien con esto con este tema pero somos animales que nos desarrollamos muy 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 lento es nos tardamos mucho más en ser infantes de hecho casi inventamos la infancia a veces los animales nacen y cuando son destetados la mayoría de los mamíferos luego luego se vuelven jovencitos y después de ser jóvenes se vuelven animales adultos y nosotros somos después del destete tenemos entre los tres cuatro y los ocho años una infancia que está llena de cosas bastante enriquecidas en cuanto a aprendizaje la neotenia dice Stephen Gould ha sido un determinante fundamental de la evolución humana es una estrategia que sirve mucho para el aprendizaje y la socialización prolongadas esta idea es importantísima un desarrollo lento nos permite tener un aprendizaje prolongado durante mucho tiempo y si tenemos una cognición tal que nos permite desde la infancia comprender que los demás son seres intencionales como nosotros y si se nos enseña y si aprendemos a imitar durante mucho tiempo podemos aprender a hacer muchas cosas como hacer que evolucione un aparato como este a un objeto con el tiempo como este porque durante la infancia se nos enseña a hacerlo y vamos creciendo con una ventana muy grande muy grande de tiempo para el aprendizaje el problema de ser neotécnico es que hay un antagonismo necesario es un animal poco neotécnico tiene una reproducción temprana pero o contra una supervivencia tardía voy a voy a dejar ese problema para hablar del del el aprendizaje tenemos un aprendizaje muy largo pero también somos animales que somos mucho tiempo indefensos y se necesita que nos cuiden mucho digámoslo así mientras más lento es el desarrollo más ventanas de aprendizaje hay pero mientras más lento es el desarrollo más inversión parental se tiene que hacer en ti y la inversión parental es social entre los cazadores recolectores la inversión parental es fundamental porque se tiene que hacer se tiene que extender más allá de la familia y llegar a todo el grupo esto fue crucial para la complejización de nuestras relaciones de parentesco en la casa recolección se comparte durante la cacería y eso hace que se generen alianzas y cuando tienes parientes los parientes empiezan a generar cuidados y alianzas lo repito porque es importantísimo a mayor neotenia enlentecimiento en el desarrollo mayor oportunidad de aprendizaje prolongado pero mayor necesidad de cohesión social en términos de inversión parental miren este es el mismo chimpancé me gusta mucho esa foto porque es la foto que le hicieron al mismo chimpancé de chiquito que de grande y a poco no que el cachorrito se parece más a nosotros es un el chimpancé de cachorrito tiene la cara chata y está más o menos erecto y el cachorro digo y el adulto de chimpancé tiene esta esta proyección prognática importante en el esplacnocranium en la parte de la cara que alberga el sistema digestivo y olfativo y lo que sucede es que nosotros parece ser que retenemos retenemos mucho la forma infantil de los primates Volk un importante pensador lo decía así si quisiera explicar el principio básico de mis ideas en una frase con términos algo fuertes diría que el hombre en su desarrollo corporal es un feto de primate que se ha vuelto sexualmente maduro como si nuestro desarrollo fuera tan lento que al final nunca acabamos de desarrollarnos como un simio pero maduramos el Gould lo expresa de manera deliciosa dice que posición tan tenue para el rey de la creación un simio detenido en su desarrollo que mantiene la chispa de la divinidad únicamente por un freno químico colocado en su desarrollo glandular que conserva un recordatorio corpóreo por así decirlo del pecado original el potencial de caer nuevamente en el abismo del terciario si dicho freno se soltara que tal si mañana dejáramos de ser neoténicos al principio de la charla hablé de la de que los chimpancés comparten con nosotros el 99% de los genes pero los chimpancés no tienen un desarrollo enlentecido tan grande ni su inversión parental es tan necesaria ni su cooperación es tan necesaria ni su aprendizaje tan prolongado nosotros somos estamos frenados en el desarrollo y eso hace que nuestra fatalidad constante nos vuelva muy complejos voy a cerrar entonces a ver si puedo expresarme bien pensando que haría un una hembra cazadora recolectora que va junto a un mamut y empieza a platicar con él mientras lo pastorea y creo que le diría aquí vamos tú y yo pastoreando mañana has de morir y te pintaré en una cueva porque soy empática también contigo nada puedes hacer para enfrentarme porque yo soy nosotras yo soy nosotros nosotros somos los sudorosos los de piernas largas las reguladoras térmicas los neotécnicos los empáticos los inversores parentales los divisores de tareas los creadores de artefactos los cooperadores los temerosos ni siquiera he de matarte yo mis hijos ya descansan hoy mismo en donde mañana tú te rendirás fatigado somos los que comparten y los que enseñan nadie aquí es nuevo en el oficio de casarte nuestro cuerpo inventó la infancia la solidaridad somos los interdependientes intersubjetivos somos los que cedimos nuestra autonomía para vencerte somos todos somos no somos el hombre moderno de Nietzsche no somos bestia con voluntad de dominio ni somos líderes ascéticos ni el hombre que ha de venir somos la gente de la prehistoria cada uno débil juntos feroces no hay dientes y garras darguinianas hay técnica hay cultura nuestra arma principal se basa en lo que no existía y lo que no existe digo lo que no existía porque además el ser humano hoy en día hablando de la imaginación no puede hacer otra cosa que dar significado a un mundo que carece de significado intrínseco pero sujeto a las leyes de la física decía Alfonso Caso el hombre colocado ante la naturaleza que le asombra ya no nada al sentir su propia pequeñez ante fuerzas que no entiende ni poder dominar pero cuyos efectos dañosos o propicios sufre proyecta su asombro su temor y su esperanza fuera de su alma y como no puede entender ni mandar teme y ama es decir adora y solo quiero decir que lo que Alfonso Caso aquí está diciendo es que poblamos el mundo de fantasmas para controlar un poco la naturaleza y ontogenéticamente los niños comienzan a temer de manera espontánea a una cierta edad específica después del año y poco y para ello utilizan la imaginación los infantes si se fijan uno lo puede ver en sus hijos o en sus hermanos pequeños o en sus nietos los infantes no tienen miedo de estar solos tienen miedo de no estarlo hay un momento en que mi esposa me dice tengo veo que la niña últimamente tiene miedo de estar sola pienso no tiene miedo de que haya algo que no ve pero que está ahí la imaginación también nos ha permitido poblar al mundo de una serie de cosas que son lo más importante después de nuestra tecnología nuestras creencias y nuestras creencias metafísicas tal vez la mejor manera de quedar mal con todos sea diciendo que yo no creo a título personal que existan las cosas que las religiones creen que existen pero si sospecho que nuestra naturaleza es demasiado religiosa porque es demasiado imaginativa mi 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 sobrino que ya está entrado en años hace pocos un par de años pero ya tenía cartilla me decía que tenía miedo de que lo poseyera el diablo yo pienso que arrogancia el encargado del mal del mundo quiere poseerte a ti un adolescente de la narvarte pero así lo sentimos sentimos que nos pueden pasar cosas mágicas no sé si sea cierto lo que digo lo que sí es cierto es que el colegio nacional es imparte conferencias que son un servicio público que espero dure muchísimo tiempo y yo como académico del erario un servidor público que está plenamente consciente del privilegio que ha significado su atención para mí muchísimas gracias muchísimas gracias Juan Manuel pues siempre no espera uno una reacción del del que está enfrente y pues el zoom no nos lo permite demasiado ¿no? por desgracia hubo aquí en mi casa un corte en el suministro eléctrico y perdí unos 5 o 10 minutos de tu de tu charla pero puedo decir que que fue realmente aleccionadora fue además delicioso escucharte ¿no? eres un un gran orador y y al final yo me quedo con un buen sabor de boca ¿no? con una con una sensación de tranquilidad ¿no? al escuchar que en el proceso evolutivo los seres humanos ¿no? cedimos la autonomía el desarrollo y el aprendizaje de los rápidos ¿no? a cambio de de lo que ahora somos ¿no? los humanos somos tú lo dijiste seres sociales gregarios que cooperan que colaboran y que se solidarizan por un un bien común y eso en estos momentos de la pandemia pues es muy trato oírlo ¿no? la solidaridad la cooperación la colaboración pues son nuestras principales armas ¿no? y en ese sentido este nuestro instrumento es tú bien lo dijiste la imaginación y la cultura que es algo que que es fundamental decirlo en estos momentos ¿no? la la importancia de la cultura para el desarrollo ¿no? y el bienestar de una sociedad ¿no? este coincido contigo que que somos servidores públicos y que agradecemos al colegio nacional que nos permita este foro para comunicarnos con el mayor número de de personas y así lo puedo lo puedo ver lo puedo atestiguar gracias al ingeniero Franco que está en los controles quien me está mandando una lista interminable de saludos y de agradecimientos imagínate tenemos buenos amigos que nos han escuchado en Tlaxcala en Saltillo en Santiago en Miahuatlán Puebla desde Coahuila desde Chiapas ¿no? una persona desde Sao Paulo en Brasil ¿no? en Texas en el Cusco en Perú el Estado de México Ecuador Panamá nos escriben desde Salta en Argentina ¿no? manda saludos la doctora Patricia Rodríguez hay escuchas en Atlanta la ciudad de Atlanta en los Estados Unidos Zapopan Jalisco en la Mixteca Poblana en Ecatepec en Montreal Canadá ¿no? nos escuchan en Azcapotzalco ponen aquí escudo negro desde Lima Perú Guadalajara saludos desde Campeche Bogotá es decir de todos los confines del continente americano lo cual es realmente gratificante ¿no? paso a las preguntas que nos nos han enviado ¿no? estoy estoy viendo las las primeras que nos envían un buen amigo distinguido de la Universidad de Anáhuac Marco Antonio Cervera Obregón nos dice hace falta más estudios en México en materia de bioarqueología de la violencia ¿qué opinión tiene sobre la bioarqueología de la violencia? ¿qué tan viable sería desarrollar proyectos de este tipo para Mesoamérica? Ok muchas gracias por la pregunta primero brevemente esta es una opinión muy personal de una percepción de la historia bastante personal mucha gente cuando cita la bioarqueología el nacimiento de la bioarqueología cita mucho a Jane Buickstra una doctora colega amiga querida muy querida pero como el nacimiento de la bioarqueología por una cosa que en Estados Unidos la historia de la antropología física mexicana es distinta de la historia de la antropología física de Estados Unidos y en un sentido ahora que estamos viviendo todas estas cosas yo no es que quiera hacer una crítica mucho menos a la ciencia norteamericana que tanto ha luchado en contra del racismo científico y de la raciología pero llevaron una en Estados Unidos se llevó una escuela de heredera de Jarliska aunque se llevó también la escuela de Boas una persona que tenía una visión de la antropología mucho más integral que hizo que se pensara en la antropología física como aquella antropología que se encarga de la tipificación de las colecciones osteológicas y de los humanos vivos en términos de sus medidas y no tanto una arqueología una antropología de campo entonces la verdad es que a lo que ahora le llaman bioarqueología le llama y está bien que ahora le llamemos bioarqueología es lo que quiero decir le llamamos antropología física mucho tiempo en México desde siempre porque siempre tuvimos que ir a los contextos arqueológicos a excavar desde el principio entonces ahí hay un cariz distinto en donde yo pensaría que mucha gente hoy en día dice por qué le llamamos bioarqueología si es la antropología física de toda la vida y pues lo que pasa es que estamos volviendo homogéneos nuestros conceptos para hablar con el resto del mundo entonces la bioarqueología se hace aquí desde hace mucho tiempo yo creo que sería muy positiva una bioarqueología de la violencia yo creo que hay muchas cosas así como ahorita vimos todo lo que se puede extraer o sea lo que a mí me interesaba en esta charla es que hay muchas cosas que no se fosilizan pero que están en una herramienta y nos pueden decir muchas cosas de la herramienta y el esqueleto como si tenía glándulas sudoríparas y empatía o no que ese ha sido el propósito de lo que quise decir con estas cotas grandes de especulaciones sí creo que la bioarqueología de la violencia es necesaria y nos podría ayudar a darnos a explorar mucho más que hay en el ser humano con respecto de su comportamiento y como la cohesión social ha generado también esta expresión de la agresividad que es necesaria que hoy en día se impacta como violencia la antropología forense hace muchos esfuerzos por ello creo que una mezcla de antropología forense y bioarqueología no es por hacer un comercial pero en la ENA hay una en la línea de bioarqueología que dirige la doctora Lourdes Márquez junto con Jorge Gómez Valdés hay un intento de justamente hacer antropología física forense que está basada en bioarqueología y en una bioarqueología que podría apuntar a los estudios de la violencia yo creo que sí es muy importante necesaria y posible lo que lo que dices me recuerda esto último al buen amigo Santiago Genoves que en paz descanse uno de los grandes antropólogos físicos de este país de origen español y él pues vivió mucho tiempo como tú en el en el país vasco y para analizar precisamente las cuestiones de la violencia en ese sentido ¿tú consideras que él es un pionero de esos estudios en México? Sí, sí considero que lo es a mí me gustó Santiago Genoves claro que es un pionero de esos estudios incluso le interesó mucho además después de hacer estudios osteológicos muy importantes en el sentido de la antropología física digamos en su estricto índices para poder valorar o calcular tallas índices para calcular dimorfismo una bola de cosas muy importantes su estudio del coxal y el sacro es impresionante pero además de sus estudios digamos antropométricos y morfoscópicos tuvo el interés de ampliar en México la antropología física hacia los estudios del comportamiento que luego han retomado muchas personas pero pues con Akali con su vida en balsa por todo el mundo con sus experimentos fue una persona que trató de explorar el comportamiento humano y de explorar por qué podía expresarse la violencia como se expresaba en el ser humano y además hizo una cosa Leonardo que me gusta muchísimo que se comprometió como científico y también como actor social fue un artífice o un protagonista para el protocolo de Sevilla con respecto de la violencia fue premio internacional de la paz incluso una persona muy dedicada a luchar contra el racismo y contra la violencia y lo hizo desde la ciencia eso da mucha esperanza claro y sobre todo en estos momentos que hemos visto escenas tremendas no solo en México sino en Estados Unidos es muy importante toda esta perspectiva por ahí Isaac Blancas te pregunta ¿cómo es posible que el tejido nervioso sea fósil? no sé si se refiera al niño de Town que tú mencionaste tal vez puede ser el tejido nervioso no es fósil este cerebro de hecho por eso tenemos que hacer estas inferencias indirectas tan a veces aventuradas este es un digamos es un vaciado el el niño de Town solo por chismear un poco tiene aquí una una unas marcas que parecen ser parecen ser el las heridas que un águila o un ave de rapiña le hizo las aves de rapiña iban todo el tiempo por los cachorros de este tipo de bípedos en la sabana y lo levantó se conoce que se cercenó la cabeza y cayó en las minas de Town por eso se tardaron tanto en encontrar fósiles porque cayó lejos de donde pertenecía y lo que sucede es que cae al suelo y la arena hace un efecto de escultura se llama endovaciado o vaciado endocraneal hace la piedra se cuela en el cráneo luego se rompe el cráneo y queda una escultura de ello es pura piedra entonces no se fosilizó el tejido es más de hecho en este caso en el caso del hueso se mineralizó de una manera importante pero este es totalmente hecho de piedra lo voy a voltear del lado que está roto y ahí queda claro que es una roca es una roca que en su parte que en su parte superior esculpió lo que estaba en la parte interior del cráneo por eso tal vez pudo haber dado la sensación de que hablaba de tejido fosilizado no es el caso muchas gracias tenemos también una pregunta de Marta Latapí quien trabaja cuestiones de cultura en el estado de Quintana Roo buena amiga nos puedes contar pregunta un poco sobre Naya bueno sí claro que sí los el arribo a al al continente americano se calcula ahora pelean mucho y hay unas discusiones buenas pero entre 13 mil 500 o sea hace 13 mil 500 años como máximo entonces parece ser que hubo una entrada por la masa continental que atraviesa México hay una serie de de cazadores recolectores antiguos muchos están en la dirección de antropología física por cierto José Concepción Jiménez los ha estudiado y muchas otras personas los han estudiado pero digamos esos se han encontrado generalmente en la cuenca de México y hace unos años se localizó en un cenote en estos complejos de cenotes que hay en el sureste de México un cráneo muy interesante un esqueleto no nada más un cráneo muy interesante el esqueleto que está en el cenote se conoce que esa era una cueva a la que bajó Naya que era una todo indica que era una mujer de aproximadamente 10.000 11.000 años de antigüedad y tuvo un accidente y quedó muerta luego la cueva se se rellenó de agua y pasó mucho tiempo hasta que ahora espeleólogos en relación con gente de la coordinación de arqueología subacuática que han hecho un trabajo extraordinario pudieron hacer investigaciones el hallazgo fue fortuito pero inmediatamente y esto lo digo totalmente agrade gracias a Dios hay un instituto nacional de antropología e historia al que se puede comunicar la gente cuando tiene hallazgos y este responder de la manera adecuada se comunicó se comunicaron con arqueología subacuática e hicieron este hallazgo es muy importante porque parece ser que es hasta ahora la persona en la República Mexicana más antigua que hemos encontrado es nuestro fósil más antiguo el fósil de una mujer que es muy impresionante faltan pruebas e investigaciones con ADN antiguo que puedan ser resolutivas al respecto de la edad de otros antiguos pobladores de México pero es lo que diría de Naya es espectacular es una mujer encontrada en un cenote con 10.000 años de antigüedad que tiene el cuerpo de un cazador recolector muy bien gracias Adrián Arellano pregunta si habrá algún dato del tipo de sangre de Lucy no no lo hay los fósiles que hemos visto son son huesos en general mineralizados de hecho extraer sí que se puede y las técnicas la tecnología cada vez es más sofisticada y últimamente sí que se puede extraer con éxito ADN antiguo cada vez más y con mayor calidad de fósiles antiguos de esqueletos antiguos pero estos esqueletos de 4 millones de años de antigüedad están sumamente mineralizados en realidad de tejido o de colágeno adentro con ADN y otros productos orgánicos ya no queda nada entonces explorar su sangre es muy difícil no se sabe nada del tipo de sangre de fósiles de más de un millón de años de antigüedad bueno de hecho mucho menos de un millón muchas gracias Juan Manuel Andrea Hernández Miranda dice que si podría recomendar literatura sobre el tema tal vez dos tres libros básicos de lo que has expuesto el día de hoy sí de hecho yo lo único que hice de original exponiendo esto es articular lo que han dicho otras personas en una teoría ad hoc para para lo que a mí me gusta pensar yo trabajo con cazadores recolectores ahorita estoy haciendo una investigación con otros colaboradores de la edad y de otras partes de México y también de Estados Unidos con cazadores recolectores más bien recientes como los pericú de Baja California y viendo justamente qué cosas que tienen son caracteres ancestrales y qué cosas tienen porque son cazadores recolectores es decir qué adaptaciones acusan ancestría y qué adaptaciones acusan oficio por decirlo de una manera un principal interés y ver cómo impacta la cultura y el comportamiento que tienen entonces para lo que yo hablé está casi todo dicho en tres libros muy bonitos o por tres autores que yo recomiendo mucho uno es Michael Tomacelo que fue investigador fue el director del centro de estudios de evolución humana Max Planck recomiendo mucho su trabajo un buen libro es por qué cooperamos otro buen libro es los orígenes biológicos de la cultura la mayoría de las cosas de la teoría de los cazadores recolectores de persistencia la ha desarrollado David Lieberman y un extraordinario libro para entrarle es la historia del cuerpo humano y otro que recomiendo mucho es la la chispa creativa del antropólogo norteamericano Agustín Fuentes yo pienso que esos tres libros son muy buenos para ello voy a recomendar uno más ya que estamos recomendando libros que se que que se llama tu no sé si lo haya el problema es en se llama Your Inner Fish tu tu pez interior de Neil Shubin y explora cómo podemos ver hace esto pero a lo digamos con una muy robusto para explorar nuestra anatomía utilizando la evolución desde los peces que tenemos de pez tu pez interno entonces Neil Shubin David Lieberman Michael Tomacelo y Agustín Fuentes estupendas lecturas muchas gracias Juan Manuel Miguel Osorio apela a tu imaginación y pregunta si no nos destruimos antes cómo será el cuerpo humano en su próxima etapa de evolución cómo vamos a hacer dentro de algunos años eso es bien difícil de saber la verdad es que esa pregunta esa pregunta que es una pregunta muy acudida siempre es seguimos evolucionando se lo preguntan mucho no solo antropólogos físicos yo creo que cualquier antropólogo arqueólogo lingüista te preguntan seguimos evolución eres antropólogo cómo vamos a hacer en el futuro y claro que es una pregunta interesante a veces responderla de manera muy clara es difícil entonces voy a voy a ver si puedo no es que no estemos evolucionando hubo un tránsito una de las cosas importantes que no pude mencionar y tenía muchas ganas de mencionar es que nosotros tenemos de hecho el cuerpo prácticamente de un cazador recolector ¿no? o sea el cuerpo de Homo Sapiens ha permanecido como el cuerpo y la cabeza y el cerebro y la cognición de Homo Sapiens una única especie sin variabilidad tan significativa como para poder hablar de razas es una especie variable pero más bien estable desde hace mucho tiempo que evolucionó como pudieron ver ahorita en la caza recolección y hoy en día somos agricultores bueno yo agricultor eso quisiera pero luego pasamos al sedentarismo a la agricultura a la migración masiva que es la cosa más normal bella y bonita que tienen los seres humanos como dice Jorge Dextler el cantautor somos padres hijos nietos y bisnietos de inmigrantes yo no soy de aquí pero tú tampoco ¿no? esas constantes migraciones hacen que tengamos adaptaciones todo el tiempo pequeñas y la vida la adaptación a la vida que hoy llevamos hace que tengamos también adaptaciones todo el tiempo en un sentido microevolutivo estamos adaptándonos todo el tiempo muy poco porque con nuestra poderosa cultura hacemos salimos de presiones selectivas sin acudir a la selección natural y acudiendo a la a la medicina por ejemplo al jabón a un montón de cosas que hacen que no estemos tan en contacto con un mundo al que tengamos que adaptarnos muy fuerte pero entonces lo que quiero decir es evolución de hecho hay y nuestro cuerpo cambia ahora a lo que tú te refieres de cómo seremos en el futuro a eso se le llama especiación la posibilidad de que seamos de hecho otra especie una con una discontinuidad insalvable otro tipo de especie como homo habilis y homo erectus si esa es tu pregunta cómo seríamos en el futuro es muy difícil saberlo porque la evolución es la adaptación que tenemos con respecto de ambientes locales cambiantes y como apenas podemos ver no podemos ver ahorita una tendencia fuerte de cómo va a ser el escenario después no podemos vaticinar mucho eso lo que quiero decir para acabar ya brevemente es que me encanta tanto el tema que me suelto pero cuando hay especiación es cuando hubo un cambio demasiado enérgico en el ecosistema y entonces ocurre un acontecimiento de especiación un grupo se queda aislado logra sobrevivir y genera tantísimos cambios que ya no puede ser considerado la misma especie que la otra nosotros ahorita no estamos viviendo un acontecimiento de especiación y no sabemos qué ambiente en el futuro nos llevaría a tener ese ambiente de especiación es decir la evolución no puede por sí sola adivinar una tendencia tiene que ver cómo cambia el clima y cómo cambia el ambiente de manera enérgica para poder entonces sospechar acerca de una tendencia o sea no hay respuesta de cómo seríamos pero gracias por tus preguntas muchas gracias mauricio garduño no trae aquí a la a la discusión a los monos capuchinos dice la capacidad de los monos capuchinos sudamericanos para manufacturar herramientas lípticas específicas para procesar frutos específicos de nueces duras no lo considera usted como una conducta social es decir cultural considerando que estos conocimientos los aprenderán los individuos infantiles y juveniles de sus grupos parentales adultos allá va en principio sí yo cada experto cada profesionista tiene distintos puntos de vista al respecto de ello sí pienso que es una conducta social yo pienso que es una conducta social cuando un pájaro genera inversión parental yo pienso que es una hay muchas conductas sociales que desde luego creo que así lo son para empezar considero pienso en los macacos que quien está haciendo la pregunta usted seguro ha oído de esto pienso que los macacos de la isla de Koshima tan celebrados y acudidos en la bibliografía tienen una conducta social a la hora de lavar las patatas o las papas y luego o las batatas y luego podérselo transmitir a los que están alrededor y luego que un poquito más se vaya expandiendo desde ese punto de vista lo considero una conducta social y dice usted se le heredan a sus hijos pero aquí hay algo por lo que considero que lo que dije es diferente esa conducta y esa herramienta no ha cambiado mucho en el tiempo y no parece que vaya a cambiar mucho en el tiempo algunos la presentan o la presentan muchos y en efecto la aprenden los cachorros pero la posibilidad de que una lo que es muy distinto es que uno durante su aprendizaje pueda tomar un objeto transformarlo 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 con el tiempo y que después cambie lo suficiente y todos los del grupo de hecho hayan participado del cambio eso se conoce como sociogénesis un ejemplo de sociogénesis es yo estoy solo lidiando con una herramienta pero recuerdo para qué la hizo o para qué la hace el que me la enseñó a hacer y puedo transformarla un poco y además juntos todos otro proceso de sociogénesis como socialmente generar una innovación es dándole juntos a la transformación de ello para eso se necesita pensar que el de junto se necesita la intersubjetividad se necesita pensar que lo que está haciendo la transformación que está haciendo y lo que me está enseñando me lo está enseñando intencionalmente los capuchinos no parecen tener transformaciones sociogénicas de sus instrumentos de hecho parecen estar estables hace un rato en la charla decía yo que de hecho hay innovaciones culturales con más más comunes de lo que uno cree pero no se las apropian todos y después las transforman entonces un instrumento que vaya evolucionando poco a poco porque durante la infancia se va a transformar porque durante el aprendizaje lo vamos transformando es distinto perdón que me extienda pero esto es importante la muchas veces pensamos en la evolución cuando pensamos en la herramienta oldubayense que mostré y en la chelense en lo que hicieron los adultos en la innovación de la cultura y ves a un adulto con su piedra y a otro adulto con su nueva piedra nunca pensamos en toda la innovación cognit que no se ve en el aprendizaje infantil y no parece que esa herramienta esté acompañada de un aprendizaje infantil que de hecho pueda apropiarse del objeto para modificarlo esa sería mi respuesta si lo considero social no lo considero sociogénico pues muchísimas gracias Juan Manuel el tiempo nos ha ganado quedan aquí en el chat muchísimas preguntas por responder ya te las haré llegar hemos generado tu charla un enorme interés y mucha reflexión sobre todo sobre quiénes somos y de dónde venimos la importancia de la cultura y cómo se ha transformado nuestro cuerpo a lo largo del tiempo muchísimas gracias quiero agradecer tu presencia quiero agradecer al colegio nacional a todo su equipo que ya he mencionado al principio de tu charla y recordar que mañana habrá una magnífica conferencia del ciclo organizado por Jaime Urrutia Fukugauchi y que ya dentro de nuestro ciclo la arqueología hoy tendremos la presencia de la maestra Roja Sandoval quien hace precisamente espeleología arqueología paleontología todas estas disciplinas combinadas en los cenotes de Quintana Roo será una charla realmente apasionante como lo ha sido la del día de hoy los esperamos en el horario de siempre el próximo mes muchas gracias a todos muy buenas noches muchas gracias buenas noches esta semana en el colegio nacional filosofía y género las neurociencias gracias